El estadio Azteca se pintó de amarillo una vez más, pues la jornada 5 del clausura 2024 citó a águilas y rayados para enfrentarse en el histórico inmueble. De las mejores plantillas de la liga y de lo poco que llevamos en este torneo, el duelo de titanes inició y América mantuvo el control del juego con situaciones de gol que no logró concretar. Sin embargo, Diego Valdés abrió el marcador para los amarillos con un remate de cabeza que terminó en las redes y en las butacas toda era euforia. Mientras América se aproximaba, la polémica de un posible penal no faltó. Al minuto 40, Sergio Canales empató para los regios y los pocos que se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula gritaban el logro. Con empate 1-1 terminaron los primeros 45 minutos y dieron lugar una parte complementaria donde los visitantes hicieron del balón. Se aproximaron al arco en diferentes ocasiones, pero el gol no llegó. Así, el telón de los sueños se cerró al sur de la ciudad, con empate a unos. Después de que Igor Lipnowski abandonara el terreno de juego en carrito, estas fueron las palabras de André Yardine sobre las bajas del equipo. En este momento no nos preocupa porque fueron todas situaciones de un poco de mala suerte. El tema de Henry, una torsión de tobillo. Kevin viene con una pumba al día de algún tiempo ya, entonces siempre se siente cargado y resolvemos fortalecerle para que esto no sea grave. Pero podría jugar, pero siempre iba a un sacrificio de soportar un nivel de dolor importante. La cabecita, tuve una gripa muy fuerte, no conseguió entrenar ningún día, que realmente no esperábamos y fue una baja importante. Pero ya va a estar, creo que esta semana ya va a estar bien. Diego fue un rodillazo en el lance que es un penal clarísimo, incluso porque sofre, está con dolor hasta ahorita. Y Igor también apenas para mí una falliga, sentíose un poco más cargado también para no forzar, por justamente tener una secuencia importante, hicimos el cambio. Para Deport13.com, la voz de tu pasión, reportó Nicole Gress.